¡Lava! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que palco! ¿Fue volar en la arena? ¡¡Que te pez! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¡ Scotia! Ah, no, 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 no. Sorry. North. 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 Okay. Okay. Oh, you almost ket in back then. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!